Música ¿Qué tal amigos? Nos encontramos nuevamente en este espacio de Ser Familia Hoy estaremos hablando de música Continuaremos también nuestro encuentro con Alfredo sobre la historia de Pando Y continuaremos también hablando con Betty sobre las olimpiadas especiales Quédense con nosotros Música Con una sonrisa puedo comprar La mirada Música Amor Quédense a ver Quédense a ver Como siempre tú te fijas en mí Si yo estoy en honor a lo que sabes Que tienes que aprenda yo Que lo aprenda yo Déjame entrar y no entrar A tu vida y a tu Música Música A la hora de custodiar la vida de sus niños y adultos Rosa le acompaña Rosa, servicio de acompañantes Ofrece cobertura inmediata las 24 horas en CTI, emergencia, hospital y sanatorio Reconocemos la antigüedad de otras empresas Rosa, una gran familia junto a usted Música Hoy estaremos hablando de música Les invitamos a conocer Coral Solís Un grupo de personas que se reúnen semana a semana Para disfrutar de la música Y crear juntos nuevas melodías cada semana Música 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 Alicia, nos encontramos con el coro Coral Solís ¿Qué características tiene este coro? Este coro comienza con la idea de hacer un coro polifónico en Pando Que coro polifónico que sea intergeneracional O sea, no hay edad de entrada ni edad de salida O sea, todos los que les guste cantar y que sepan cantar Que hayan cantado en otro coro Son los que empezaron a integrarlo Y bueno, este es el primer año Y hemos salido, hemos tenido buenos resultados La idea fue justamente hacer un coro Y como el Solís quería tener un coro Reunimos nuestras ideas con lo que quería la directiva del Club Solís Y aquí empezamos ¿Qué se debe dar para que exista un buen coro? Se debe dar primero que te guste cantar ¿No? Que para integrar un coro te tiene que gustar cantar Te tiene que gustar la música Y bueno, y tener ensayos Tener una técnica vocal Que es lo que se enseña en el coro, ¿no? Tener una buena técnica vocal Para poder hacer un buen trabajo coral Se dice que hay un buen coro Cuando cada cual pone su parte Y su tipo de voz Y sale algo único Es justamente eso El coro es un puzzle Donde cada uno es una pieza importante de ese coro Para poder hacer un producto Y ese producto es la canción Es la música Entonces si cada uno pone algo Sale un buen producto Entonces la idea es invitar a disfrutar Y participar Porque de repente uno no sabe que voz tiene Tiene que aprender eso, ¿no? Sí, claro, sí Y se aprende a cantar también Por más que alguien le haya dicho alguna vez Algún profesor de música Como dicen algunos Me dijo, vos no cantes porque cantás mal Se aprende a cantar No hay una persona que no aprenda a cantar No necesita edad No necesita edad Hay que venir Hay que adquirir una técnica Que se adquiere acá Que se las enseñamos ¿No? Y bueno, ahí se aprende a cantar Lalo, ahí te aprende a cantar Lalo, ahí te aprende a cantar ¡Gracias por ver el video!